Una de las versiones más esperadas de iOS 16 ya está aquí y estoy hablando nada más ni nada menos que de iOS 16.2 ¿Quieres conocer sus novedades? Quédate en este video Aquí encontrarás la actualidad del mundo Apple al instante Así que suscríbete y te regala de 10 dólares automáticamente Bueno, esto es mentira pero igual hay manera Suscríbete, deja tu like y comenta para ver más videos sobre la actualidad de Apple ¡Empezamos! ¡Suscríbete y activa notificaciones! Hay que recordar que sus iPhone 13 Pro y 14 Pro y obviamente las versiones Max tenían problemas de residenciación en algunas animaciones Algo que para Apple era inexplicable pues con iOS 16.2 parece que erradicaron este problema de raíz También tenemos opciones para quitar iPhone web pantalla y las notificaciones en ese iOS on display La pantalla siempre encendida de los iPhone 14 Pro y Pro Max Algo que sí, era algo que debió haberse sido desde el principio con iOS on display También tenemos correcciones de errores en general como cualquier otra versión, parches de seguridad Apple Music Sync disponible para hacer karaoke, necesitas tener un iPhone 11, iPad 9 o cualquier dispositivo con un chip a 13 o superior Ahora AirDrop está abierto para todos Soso por 10 minutos y después de ese tiempo volverá a ponerse para Soso Contactos Algo que vimos por primera vez en China con iOS 16.1.1 y que ahora estamos viendo para el resto del mundo con iOS 16.2 Y como dato curioso y para finalizar con todo esto el programa de CCAM de Apple para detectar contenido inadecuado que conlleve a menores Quedó desactivado y desechado y en la basurera por siempre Apple y quitó estos planes que tenía de revisar desde la foto a todo el mundo Para reportarlo con las autoridades, no, esto no tenía sentido si iban a ser una compañía tan privada como lo que quieren ser supuestamente Y como novedad que nadie ha visto y yo creo que solamente verán aquí Apple cambió de blur, de fondo y desenfoque, de esas interfaces como esas de Siri, como esas de ITC, como notificaciones y demás cosas Y estarán viendo a un lado, ahí ves 16.1.2 y al otro 16.2 Y hasta aquí el pequeño video del día de hoy, si te gustó recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar Hasta la próxima Y recuerda que tenemos un grupo de Telegram donde hablamos un poco de todo y obviamente de Apple, el link estará en la descripción, así que entra, es gratis Y recuerda que te gustó, si 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 te gust